Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha Tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo Tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar Espíritu de Dios Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ponga tus manos y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo